Tropas del Ejército Nacional localizaron en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de Tibú, un laboratorio donde era procesada pasta a base de coca para obtener clorhidrato de cocaína. La acción ofensiva desarrollada en el marco de operaciones para contrarrestar la cadena del narcotráfico permitió la incautación de 424 kilogramos de cocaína que estaban listos para ser transportados y posteriormente comercializados. En el sitio también fueron ubicados 10 kilogramos de pasta a base de coca, 336 galones de insumos líquidos, 110 kilogramos de insumos sólidos y 226 galones de combustible. El material, los equipos, los insumos y la estructura estarían evaluados en más de 2.500 millones de pesos, lo que representa una afectación directa a las finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33. La ubicación del laboratorio para clorhidrato de cocaína fue posible gracias al trabajo coordinado e interinstitucional del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.